Óptica nueva visión para ver la diferencia, oferta de lentes bifocales, photogray en plástico y policarbonato, transition de contacto en colores, lentes para leer, accesorios y mucho más, en las marcas más reconocidas como Timberland, Guess, Mormite, Tommy, Tattoo, CK y Umbro. Atendemos de lunes a sábado de 8 a.m. a 6 p.m. sin cerrar al mediodía. Estamos a una cuadra del Hospital Nacional Salida a Guatemala en 2ª Avenida y 3ª Calle, Zona 1, Plaza Esquipulas, Mazatenango. Reporta que vistes este anuncio en Optimo 23 y recibe la consulta completamente gratis. Óptica nueva visión para ver la diferencia.